Como una intrépida vive llunar Ante el espejo toda incredula pone un reparo a su extrafecula Yo me la como no Y se maquilla su melancolía haciéndose la que yo me vestía Y yo no sé que es toda mía, me la como no El baile se enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática No atina ver cuál es mi tática, si me la como no Y mientras que ella plancha el corazón yo le doy bambú Y mientras que ella compasiona la llave yo le doy bambú Alibaba que estoy haciendo, trágame tierra de ese sésamo Que en esta historia acabo siendo el barro, yo ya me la como no Y venga tal amore tal de mi que se A tu que de repente prendí tu tizón y nie Mientras que ella plancha el corazón yo le doy bambú Y mientras que ella compasiona la llave yo le doy bambú Duro alfilé Oh yeah I wanna get through the night I wanna get through the night I wanna get through the night Lleva le cuenta toda su amistad, que Adán va haciendo obras de calidad, y al gato mata la curiosidad, yo me da como no. Y de acá hay amor, hay que decir, o tú que de repente prende tu tis doy, y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy amor, si da tu ley. Y mientras que ella con pasión, da la llave, yo le doy bambú, si da tu ley. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, 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 mientras que ella con pasión, da la llave, yo le doy bambú, yo le doy bambú. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, 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 y mientras que ella con pasión, da la llave, da la llave, yo le doy bambú, bambú. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, 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 bambú. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, 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 y mientras que ella con pasión, da la llave, yo le doy bambú, bambú, bambú. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, 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 bambú. ¡Gracias! ¡Gracias!